Hablar de Manuel es muy complicado porque son tantos años, ha sido tanto el recorrido que ha hecho, ha recorrido el mundo no sé cuántas veces, ha creado espectáculos, ha dado posibilidad con esos jueves y viernes flamencos para que los iniciantes en el mundo del cante, del baile y del toque tuvieran ahí su lugar, para que se placearan, para que a partir de ahí pudieran aspirar a glorias mayores. Han sido tantos y espectáculos, ¿cuántos? Yo no sé, no tengo la cuenta, pero hay uno que realmente creo que fue el bullir, fue esa forma de vivir. Ese espectáculo quizá fuera la eclosión en apertura para otros espectáculos que ha creado Manuel Morao. Bueno, espectáculo. Ha trabajado en el cine, yo no sé cuántas películas ha intervenido, 15 o 20. Ha grabado discos hasta con gente que no sabía cantar porque él hacía que cantaran. En definitiva, ha hecho todo lo que tenía que hacer una figura como es él, Manuel Morao. Yo podía estar aquí con todos ustedes hablando un montón, pero no quiero ni cansarles, ni tampoco ocupar un lugar de protagonismo que no me corresponde, porque el protagonista es Manuel. Pero sí quería decirles unos versos. Yo siempre voy con los versos por delante, porque me gusta mucho la poesía. Y hay un soneto, y con este soneto yo creo que se dice todo. Y que con él yo termino mi intervención, no quiero tampoco prolongarla en demasía. No quiero cansarles a ustedes, ni como les decía, ocupar un protagonismo que no me corresponde. Es un soneto que le escribió otro gitano que está por los cielos de Jerez. Antonio Gallardo Molina, y dice así. Dime tú, por favor, Manuel, hermano, cuando llora por ti la cigirilla, ¿en qué traste colocas la cejilla que te duelen los pulsos de la mano? Si tu arpegio es un grito casi humano, si hasta crujen las neas de la silla, en Triana, en Cádiz, ni en Sevilla, hay quien toque mejor ni más gitano. Tú eres rey de lo alegre y de lo serio, faraón de una escuela ruiseñora que conserva en seis cuerdas su misterio. Y es que Dios, que te dio tu sangre mora, te hizo dueño absoluto de un imperio al nacer del morao y la maora. La Junta de Directiva, por favor. Y tío Manuel, por favor, tío Manuel Morao, puede subir, ayudarle un poquito. Y para nosotros es un honor que esté la máxima autoridad, como es nuestra alcaldesa, por favor. Y para mí sería un orgullo y, antes que todo, darle las gracias a todos ustedes que seáis los que habéis participado en esto y que esto sea una cosa, un evento para la historia y darle las gracias a todos, ¿no? Pero yo quiero decir unas palabras que nada más que agradecerles de corazón a todo el mundo y a todos los que estéis aquí. Pero para mí es un honor que mi tío Rafael de Paula, que ha venido con mucha fatiguita, porque yo se lo pedí de corazón a los niños que si podía venir, que viniera, para que estuviera con nosotros al lado de tío Manuel Morao, ¿no? Y yo la insignia, se la voy a poner yo, pero yo creo que se la ponga Rafael de Paula, ¿eh? Que para mí sería un honor. Bueno, muchas gracias y vamos a poner la insignia, ¿no? Gracias. ¡Gracias! Leonardo, Leonardo, el que dijo, un genio inmortal, Leonardo, que el arte está por encima de los hombres. Y como está por encima de los hombres, decía Leonardo, Manuel Morao, artista de la guitarra. Manuel es al que primero nombro. En segundo lugar, ya como hombre, Manuel es un buen hombre, gitano cabal. Y hoy les rendimos todos, cada uno de nosotros, un homenaje merecido, se lo han merecido, por su vida, su trayectoria. Y nosotros somos unos enamorados del arte que ha derramado. Bueno, queridos amigos, todos y cada uno, de vosotros, estoy emocionado. Bueno, señoras y señores, buenas tardes. Un abrazo con todo el alma y todo el corazón para todos ustedes que han venido a acompañarme en este momento tan importante para mí. Yo siempre digo que en la vida hay que ser agradecido. El que es agradecido, el que es agradecido, es bien nacido. Por eso yo, primeramente, quiero darles las gracias por este reconocimiento de toda una vida dedicado a lo mío, al arte de los gitanos. Le doy las gracias a todos los componentes de esta peña tan gitana, porque ya con decir el titular de esta peña, se dice muchísimas cosas. Tío José de Paula, un gran gitano, un gran gitano de una categoría extraordinaria. Y un cantao creador de su propio cante, como ha habido muy poco. Así es que le doy las gracias a todos los componentes de la peña, a mi primo Rafael de Paula, que me ha impuesto la medalla, que eso es un honor para mí, que me llevo a la tierra. Y le doy las gracias a todos el equipo de dirección, como su presidente, su vicepresidente, sus relaciones públicas, toda la directiva y la junta directiva de esta bendita peña. Le doy las gracias con el corazón y el alma. Y ahora voy a aprovechar que estoy aquí y le voy a dar las gracias también, porque tengo que dárselas a todos los aficionados y aficionadas que tienen por orgullo defender, querer, promover y respetar sobre todas las cosas. Al cante clásico, gitano, andaluz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!